El aspirante a la alcaldía de San Germán por el partido Nuevo Progresista, Virgilio Olivera, arremetió contra el actual alcalde Isidro Negrón. El candidato indicó que el pueblo actualmente está sufriendo las consecuencias de la guerra interna que actualmente tiene el Ejecutivo Municipal con miembros del Partido Popular Democrático. Lamentablemente ahora mismo en San Germán los servicios se han dejado de dar, tenemos muchas deficiencias pero ha sido también porque el actual alcalde se ha integrado mucho y se ha enfocado en lo que es esta batalla interna dentro del Partido Popular en conjunto con el gobernador, el propio alcalde y ha abandonado entonces los servicios en el pueblo de San Germán. Además Olivera, quien ya radicó su candidatura por el PNP, indicó que de ganar las elecciones su administración le dará prioridad a la pavimentación de todas las carreteras de San Germán. Sin duda alguna hay que trabajar mucho en el municipio de San Germán, hay que trabajar con lo que es la agricultura, con lo que es la cultura, con los deportes, infraestructura, que es una de las cosas que está bastante deteriorada en el municipio de San Germán, pero sin duda alguna que hay que tener mucho compromiso y empeño para trabajar por el pueblo de San Germán. Intentamos obtener una reacción del alcalde de San Germán, Isidro Negrón, sin embargo nuestros intentos fueron infructuosos ya que este se encuentra fuera del país. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez y Maylin Andujar.